Eso que el Señor da para vida nueva, para hombres valientes como tú. Siete veces vas a gritar, ruas sobre mí, cuando yo acabe de tocar el chofá. Tres veces lo voy a tocar y esa va a ser tu liberación si tú quieres. En ese momento tú le vas a entregar todo al Señor. Eres tú en esta pelea, tú y Satanás, dile basta. ¡Fuerte, fuerte! ¡Ruas sobre mí! ¡Fuerte! ¡Ruas sobre mí! ¡Sama, Señor! ¡Libera, Señor! ¡Transforma, Señor! ¡Tú quieres poder, Señor! ¡Ruas sobre el pueblo, Señor! ¡Ruas, Señor! ¡Ruas, Señor! ¡Ruas! ¡Sama, Sama, 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 Sama de Vida! ¡Sama, Señor! ¡Sama de Vida! ¡Sama de Vida! ¡Sama, Sama, 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 Sama! De sus piedras sin rumbo Pero he encontrado en mi camino A un amigo inesperado Y te ha dicho que te ama Y ese se llama Jesús Agárame la mano a tu hermano Agárame la mano Ahí está tu amigo Llora Llora, llora, llora Aquí estoy Señor Sáname, llorame Transformame Hoy quiero ser hombre y parente Hoy quiero venir conmigo Que mi padre estaba conmigo Y en tus manos y comiendo mi espíritu Hoy Hoy Dile Señor Yo rechazo fuerte Con rechazo A Satanás A Satanás Y a todas sus porquerías Y a todas sus porquerías Hoy Hoy Yo me declaro Yo me declaro Sano Sano Libre Libre Y en victoria Y en victoria Hoy Yo declaro Yo declaro Libertad Sanidad Y victoria Y victoria Sobre mi familia Sobre mi familia Desde la primera generación Hasta la quinta Somos libres Somos sanos Somos victoriosos En el nombre de Jesús Dios y Satanás Que te reprenda el Altísimo Que te reprenda el Altísimo Por la intercesión Por la intercesión De María De María Santísima Santísima Abraza a tu hermano Abrázalo Abrázalo Y no lo sueltes No lo sueltes Abrázalo Y haz de cuenta Que es papá Que es mamá Que es la persona Que más años Hizo en la vida Perdónalo Si está tu hijo Tu hija Tu esposa Tu esposa Abrázalo Te amo Hoy te levanto Padre bendito De los cielos Y de la tierra Y de todo aquello Que se mueve Que alame a Dios Todo lo que respiro Que alame a Dios Oh Espíritu Santo Dios Paseate Limpia Sana Libera Tu eres mi escudo Señor Tu eres mi fortaleza Señor Tu eres mi ropa Señor Y en el nombre de Jesús Declaramos Sanidad Libertad Y victoria Por la intercesión De María Santísima Fuerte el aplauso A Cristo Jesús Fuerte ese aplauso Señor hermano